Los motores diésel más evolucionados poseen sofisticadas tecnologías de inyección que trabajan a muy elevadas temperaturas y presiones. Para conservar su máxima eficiencia, es clave mantener en óptimas condiciones las partes críticas del motor. Los inyectores son una parte fundamental y una de las piezas más sensibles de los motores diésel modernos. El gasoil es atomizado en forma de spray para tomar contacto con el aire a muy alta temperatura y presión. Esto sucede a través de diminutos orificios situados en la punta del inyector. Todos los combustibles forman con el tiempo depósitos, que tapan los orificios y pueden además perjudicar las partes móviles internas del inyector. Esto ocasiona una inyección deficiente que merma la potencia y disminuye la performance. Se desaprovecha la energía del combustible y aumentan las paradas por mantenimiento y reparación. La tecnología inteligente de Infinia Diesel limpia y previene la aparición de futuros depósitos en los inyectores. Sus agentes multipropósito brindan mayor poder de limpieza, porque remueven los depósitos existentes y mantienen los inyectores limpios y protegidos como desde su primer día de funcionamiento. Infinia Diesel restaura la potencia original del motor y garantiza un patrón de pulverización que asegura una combustión óptima y eficiente que contribuye a un menor consumo de combustible. Infinia Diesel, la evolución del combustible.